Hola, soy David Esteban Hernández Granda, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Nariño, actual estudiante de la maestría en Educación con énfasis en entornos virtuales de aprendizaje de la Universidad Cuauhtémoc de México y también estudiante de la licenciatura en Física de la Universidad de Antioquia del programa de Educación. En esta ocasión quiero presentarles un intento de análisis crítico-comparativo de la obra Pedagogía de la Autonomía de Paulo Freire como trabajo final para la asignatura de Historia, Imágenes y Concepciones de Maestro, dirigida por el docente Jorge Acevedo González. Para ello iniciaré con una muy breve biografía del pedagogo brasilero para continuar haciendo un análisis de las partes que componen dicha obra. ¿Con qué fin? Con el fin de entender los conceptos que Paulo Freire nos quiso transmitir, aclararlos, entender qué quiso decirnos con ellos y también ver la forma en cómo esas ideas pueden ser aplicadas a la realidad y a nuestro contexto. Para ello los invito a ver este siguiente vídeo. Pues bien, para iniciar con esta breve biografía de Paulo Freire, podemos decir que él nació el 19 de septiembre de 1921 en Brasil. Se desempeñó como educador, ensayista, escritor y sobre todo como crítico pedagógico. Estudió filosofía y psicología del lenguaje. Estas dos ramas del conocimiento serán herramientas fundamentales que le servirán para proponer ese análisis y esa lectura de la realidad de su época que nos quiere transmitir a través de sus grandes obras. Fue docente de escuela secundaria y justamente ahí pudo poner en práctica su propuesta educativa. Él muere hacia los 75 años de edad, no sin dejarnos algo muy interesante, un legado que hasta el día de hoy mantenemos los que analizamos o los que estamos llevando el legado de Paulo Freire. Esa pedagogía latinoamericana. ¿A qué me quiero referir con ello? A que Paulo Freire hizo una lectura de su realidad. Recordemos que siglos, desde siglos atrás, veníamos con conceptos pedagógicos venidos del contexto anglosajón europeo, como por ejemplo los propuestos por Comenio, para entender cómo se debía enseñar y cómo se debía aprender. Sin embargo, Paulo Freire entendió que la realidad de nuestra Latinoamérica es justamente otra. Es justamente esa necesidad histórica, contextual, la que nos ha llevado a necesitar de conceptos nuevos. Por eso podemos hablar de una pedagogía de la liberación que la encontramos en la propuesta de Paulo Freire. Y antes que entrar en detalles sobre la vida, históricamente hablando de Paulo Freire, este pequeño espacio dedicado a su biografía lo quiero dedicar sobre todo para hablar de ese gran aporte que este pedagogo ha hecho a Latinoamérica con estos conceptos que hasta el día de hoy sirven y nos ponen a pensar. Nuestra realidad, nuestra Latinoamérica, necesita ser sentida y pensada desde su propio contexto. Esto es uno de los grandes legados que le debemos a Paulo Freire. Pues bien, para continuar podemos decir también que en esta obra pedagogía de la autonomía, encontramos ese modelo, ese método de Paulo Freire que podría entenderse como la pedagogía de la liberación. Este, su último libro, está compuesto por tres partes y nos dedicaremos en esta sección a la primera de ellas. No hay docencia sin licencia. Eso es lo que entendemos nosotros o lo que debemos leer desde esta realidad latinoamericana. Pero antes que nada debemos preguntarnos ¿qué es licencia? ¿Qué es licencia en la propuesta de Paulo Freire? Antes de continuar, quiero resaltar algo que me parece importante. Paulo Freire puede ser entendido no solo como un crítico, ensayista o un pedagogo, sino también como un filósofo. Si recurrimos a la definición que hace Deleuze, en la cual nos dice que el filósofo es aquel que crea conceptos. Pues Paulo Freire hace justamente esto. Crea conceptos o toma conceptos, pero los adapta a la realidad latinoamericana. Uno de ellos es el concepto de licencia. ¿A qué se refiere con licencia? A ese conjunto de las actividades de los discientes. ¿Quiénes son estos? Los estudiantes. Ahora bien, en esta parte, en esta primera sección de la obra, encontraremos una reflexión crítica sobre la práctica y la teoría. Nos llena de algunos elementos importantes. Por ejemplo, cuando él hace referencia a la persona que se dedica a la navegación. Dice que no solamente es importante tener la parte teórica de la composición del barco, por ejemplo, o de cómo hay que leer el estado del tiempo para poder navegar, sino que también la manera en cómo se relaciona la actividad en sí misma. Esto es lo que nosotros encontramos en esa propuesta de la práctica educativa crítica o progresista, que es otro de los conceptos que encontramos en la propuesta de Paulo Freire. Enseñar no va a ser transferir conocimiento, sino todo lo contrario, abrir posibilidades de construcción. Pues bien, desde siglos atrás se había pretendido que la educación se centre o se enfoque únicamente en eso, en transmitir saberes. Se creía que el docente era el poseedor del saber y los estudiantes, nuestros alumnos, aquellos seres sin luz, esas personas a las cuales había que llenarle su cabeza de saberes que ellos debían replicar de manera silenciosa, sin crítica alguna, sin análisis previo que les permita construir lo que ha de ser el verdadero saber. Pues bien, en Paulo Freire encontramos esta ruptura tan importante. En su obra nos dice textualmente quien forma se forma y reforma al formar y quien es formado se forma y forma al ser formado. Encontramos entonces ya en Paulo Freire un vínculo directo entre el docente y el estudiante. Diríamos también, según las nuevas propuestas de la educación o de la pedagogía actual, entre el tutor y el aprendiz. Cómo el docente rompe ese esquema, ese pedestal en el que se ha encontrado a lo largo de la historia alejado, distante de los estudiantes, para convertirse en un compañero de la aventura de aprender. Quien enseña, aprende al enseñar y quien aprende, enseña al aprender, nos va a decir también Paulo Freire. Es por eso que encontramos entonces esta relación de enseñar, aprender, aprender, enseñar. Siempre ese círculo, el docente, siempre está en un constante, en un eterno aprendizaje. Y el estudiante, en ese proceso de estar formado, se forma al ser formado. ¿Qué más encontramos en esta pequeña introducción a la pedagogía de la autonomía de Paulo Freire? El concepto de curiosidad epistemológica, que se da a partir de la crítica a la capacidad de aprender. Es decir, esa curiosidad epistemológica que nos propone Paulo Freire, permite alcanzar el conocimiento real, o sea, un conocimiento profundo. Tengamos en cuenta que para Paulo Freire, la curiosidad será un elemento fundamental en su propuesta. Otro elemento muy importante que vamos a ver un poco más adelante, es el de enseñanza bancaria. ¿A qué se refiere Paulo Freire con enseñanza bancaria? Si nos imaginamos nosotros un banco como lo conocemos, es una institución en la cual nosotros depositamos determinados valores para guardarlos. Lo mismo o esa idea la va a manejar Paulo Freire, cuando él nos dice que esa enseñanza bancaria va a ser depositar saberes en el cerebro del estudiante para guardarlos. Muy diferente a esa práctica educativa o progresista que propone Paulo Freire. Cuando Paulo Freire se refiere a la enseñanza bancaria, es a esa forma que venía desde antes, en la cual el docente transmitía, guardaba valores, saberes, entonces entendámoslos, en los cerebros de los estudiantes como si estos fueran bancos para que queden ahí protegidos. Paulo Freire dice que esto es una deformación de la creatividad, la deformación que deben tener tanto estudiantes como educandos a través de la creatividad, se deforma la creatividad en ellos. El educando debe ser rebelde, debe actuar a través de la curiosidad, esto va a ser también muy importante. En esta obra de Paulo Freire, la pedagogía de la autonomía, vamos a ver cómo esa autonomía a la que se refiere, es una necesidad de revelarse, de sentir más allá, de querer romper con lo estereotipado para conocer a través de la curiosidad, a través de la pregunta, a través de la crítica. Pues bien, estos elementos que encontramos en ese estado de enseñanza bancaria, Paulo Freire los critica, pues dice que es un periodo de letargo. ¿A qué se refiere con letargo? Un adormecimiento. Los estudiantes están en una pasividad absoluta, no están dando el paso más allá. Los docentes no permiten que el estudiante, y también el docente, analice y critique lo que se le presenta, los saberes. No los mastican, no los analizan, no los sienten, sino que solamente los tragan. ¿Cómo entonces podemos superar ese falso enseñar, ese falso modelo educativo, ese ensueño en el que tal vez nos encontrábamos a través de los siglos con esos modelos anteriores que venían desde Europa y desde el modelo anglosajón, como hemos dicho? Paulo Freire nos va a decir que esto lo vamos a alcanzar siempre y cuando rompamos con ese modelo de educación o de enseñanza bancaria. Carece de validez la enseñanza que no resulta de un aprendizaje, dice Paulo Freire, como podemos ver en esta imagen. Bueno, esa enseñanza bancaria, aquí encontramos una imagen más clara, va a ser depositar en el estudiante conocimientos, pero de una manera pasiva, de una manera de letargo, de adormecimiento que se quedarán ahí. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando nosotros almacenamos cualquier producto en un lugar y se mantiene ahí guardado por mucho tiempo? Por ejemplo, si almacenamos un alimento y lo dejamos guardado, se va a dañar, se va a descomponer. Lo mismo ocurre con el conocimiento. Si nosotros lo guardamos y no lo digerimos, no lo procesamos, no lo desbaratamos, no lo tomamos a hachazos, como diría Nietzsche en su propuesta filosófica, no lo descomponemos en sus partes para estrujarlo, ese conocimiento se pudre. Y de hecho, no tiene validez, es un conocimiento muerto, que lo que hace es llevarnos a un estado de pasividad. Paulo Freire nos lleva a todo lo contrario, nos propone romper con ese modelo, nos propone ir más allá del simple adquirir saberes, para apoderarlos, aprenderlos con H, tomarlos para nosotros y volverlos algo nuestro. En este capítulo, entonces, la práctica progresista se basará o tomará elementos clave para salir de ese falso enseñar. ¿Cuáles son estos? La comparación, la duda rebelde, la curiosidad, la comprobación y la creatividad. Pues bien, este primer capítulo está dividido en nueve partes. La primera de ellas titulada Enseñar exige rigor metódico. ¿Qué ocurre en esta primera sección de este primer capítulo? Paulo Freire nos dice que el educador debe tener la capacidad crítica, la capacidad de curiosidad, de inquietud y sobre todo la dedicación. Nos dice en su obra, su tarea no solo es enseñar los contenidos, sino también enseñar a pensar correctamente. Se debe entonces propiciar condiciones en las que se posibilite un aprendizaje de forma crítica. En estas condiciones, el educando construye y reconstruye saberes junto con el educador. O en esa relación educando, educador, en ese espacio, en esas condiciones que se crean, se da ese aprendizaje crítico. ¿Qué entendemos por crítica? Que también es muy importante aclararlo antes de continuar. Crítica, en un sentido kantiano, tomándolo a través de este filósofo, de esa definición que nos da, crítica no es, como lo entendemos de manera popular, crítica de una forma destructiva. Todo lo contrario, crítica va a ser estudio, duda, análisis. Crítica va a ser entonces duda, necesidad de estudio, deseo sobre todo, de querer conocer, de estudiar. Eso va a ser crítica. Entonces, como se ha dicho, el docente no solo tiene esa tarea de enseñar contenidos, sino, dice Paulo Freire textualmente, también de enseñar a pensar correctamente. Nuestra tarea como docentes ha de ser, no solo la de exponer saberes, sino de llevar a nuestros estudiantes a un estado de crítica, para que sean ellos los que a través de la duda y la curiosidad exploren, puedan ir más allá. El conocimiento no es un estado de pasividad. La enseñanza no es un estado de pasividad. Se requiere y es urgente que nosotros despertemos y nuestros estudiantes, es ese deseo por aprender, ese deseo por ir más allá, ese deseo por explotar lo que tienen ellos ante sí. El saber no es algo para ser adorado o admirado, algo idolatrado, todo lo contrario. El saber, el conocimiento que se transmite, es para ser descubierto, para ser descompuesto en partes, para ser conocido a través del análisis y de la curiosidad. Pablo Freire nos da un ejemplo muy interesante y muy curioso. Nos dice, por ejemplo, refiriéndose al docente lector, dice que este docente puede pasársela horas leyendo y casi que sus clases se pueden convertir en un repetir de memoria ese texto que ha estado leyendo. Sin embargo, ese docente no se atreve o no se arriesga, dice Pablo Freire. Hay más allá, no busca relaciones, no descompone el texto, no invita a sus estudiantes a preguntarse. Esto será fundamental en Freire. La pregunta, esa base del ser humano, el ser humano de por sí es un ser que pregunta, que duda. Desde que nosotros nacemos y en los primeros años de vida, nos mantenemos y nos formamos a través de la pregunta. El por qué es nuestro estado natural, nuestra esencia, la duda, la admiración. De hecho, el conocimiento viene a través de la admiración. Sin la admiración, sin el asombro, sin el deseo por descubrir, por ir más allá, nunca hubiéramos evolucionado. El ser humano jamás hubiera ido más allá. Y esta es tal vez la característica principal que nos diferencia del resto de los animales. La urgencia por querer saber. Esa pregunta, cuando cayó el primer rayo que incendió uno de los árboles hace miles de años, el ser humano, a diferencia de los demás animales que corrieron despavoridos, se quiso preguntar por qué y miró a las estrellas, miró al universo con ese deseo de indagar. Pues bien, este mismo estado es el que debemos invitar a nuestros estudiantes. Este docente lector pasivo, como nos lo presenta Paulo Freire, ese es el docente que se llena la cabeza de datos. Esta es la gran diferencia entre datos y conocimiento. Los datos los adquirimos siempre, todos los días. Todo nuestro sistema nervioso está hecho para recibir datos a través de nuestros sentidos. Durante las 24 horas del día estamos recibiendo datos e información. Pero estos datos, si no son procesados, es decir, si no son analizados, criticados, estudiados, clasificados, depurados, no se convierten en saber. Ese es el estado, entonces, al que debemos invitar a nuestros estudiantes. Vayan más allá, no se queden con la simple información que su docente les está transmitiendo. Averigüen y pregunten. Entonces, este docente raramente va más allá en este ejemplo de Paulo Freire. Lee mucho, pero se pregunta poco. Y ese es un gran problema. Dice Paulo Freire, es como si todos los libros a cuya lectura dedica tanto tiempo no tuvieran nada que ver con la realidad de su mundo. Recordemos, ya lo dije, que Paulo Freire busca siempre la relación. ¿Cómo esto que estoy conociendo tiene una aplicabilidad? Más adelante hablaremos del concepto de aprendizaje y enseñanza significativa. ¿De qué me sirve en mi carrera de formación como licenciado en física saber despejar ecuaciones, por ejemplo, o enseñarles a mis estudiantes a desarrollar ecuaciones, a despejarlas de manera perfecta si no los llevo a que ellos se pregunten qué finalidad o qué relación tiene esa ecuación de la caída libre de los cuerpos con lo que nos rodea? No solamente con entender que la caída libre de los cuerpos puede darse en el universo como tal, sino en nuestra realidad, en nuestro día a día. Solo quien piensa acertadamente puede enseñar a pensar acertadamente. Dice un dicho popular que nadie da de lo que no tiene. Y eso es real. En la educación se lo ve muy aplicable. Los docentes deben tener esa capacidad principal de aportar aquello que tienen realmente. Es por eso que Paulo Freire lleva o invita a los docentes, a nosotros en nuestra labor, en nuestra práctica pedagógica, a que seamos tanto docentes como estudiantes. Para Paulo Freire, el docente es un eterno aprendiz. Entonces, siempre el docente está en un proceso de aprendizaje. Y ese es el principal motor que debe impulsarnos para que nuestros estudiantes actúen de la misma forma. Invitarlos a la pregunta, a la duda, a la curiosidad por siempre. Se enseña y se aprende el conocimiento ya existente, pero se trabaja y se produce el conocimiento inexistente. Esta es otra de esas premisas que encontramos en esa primera parte de este primer capítulo. ¿Cómo entonces debe existir ese educador con esas características de crítica, de duda, que puedan enseñar a partir de ese rigor metódico del que hemos hablado? Vamos a ver ahora la siguiente parte, la segunda parte que compone este primer capítulo de la obra. Enseñar exige investigación. Nuevamente encontramos este binomio en la propuesta de Paulo Freire. Enseñar, investigar, investigar, enseñar. Enseño cuando estoy buscando e investigo para comprobar, para educarme y para educar. Cuando yo investigo, cuando estoy en esa tarea de averiguar, conozco lo desconocido y ese desconocimiento que se vuelve conocimiento a partir de la duda y de la investigación es lo que puedo compartir. Entonces encontramos un círculo entre enseñar, investigar, entre investigar y enseñar. Es por eso que Freire invita a que la enseñanza sea siempre una eterna investigación y que la investigación sea también una forma de enseñanza, porque de nada nos va a servir dedicarnos a investigar si nosotros no compartimos lo que encontramos, lo que descubrimos. El conocimiento no puede convertirse en un monopolio, no puede enclaustrarse en un espacio para convertirse solo para mí o para algunos pocos. Es por eso que, como veremos más adelante, la educación es un acto político en sí. La educación es una de esas pocas cualidades del ser humano que permite la conexión con los demás, que rompe cadenas. Es esa unificación, esa pedagogía de la liberación que nos dirá Paulo Freire. A través de la educación podemos compartir, podemos conectar, podemos conocer, podemos ser a partir del otro para reconocerme y ser yo mismo. En esa identidad, como veremos más adelante en el desarrollo de su obra. Entonces, enseñar es investigar, investigar es enseñar. Vamos a encontrar siempre ese movimiento en círculo eterno al que nos invita Paulo Freire. Nosotros los docentes debemos estar en constante investigación. Nuestras investigaciones nos deben llevar a querer enseñar, pero también nuestros estudiantes deben ser invitados a la investigación. No queremos, a partir de la propuesta de Freire, estudiantes pasivos en nuestras aulas. Es más, me atrevería a decir que una aplicabilidad de esta segunda parte de este primer capítulo es el llevar a nuestros estudiantes fuera del aula en sí. romper con el molde estereotipado, prototípico y canónico de las cuatro paredes que encierran para que sea el mundo, la exploración, sea el espacio en el que se pueda conocer e investigar. En mi futuro desarrollo, en mi futura aplicación de mi práctica como docente de licenciatura en física, puedo y espero y deseo llevar a mis estudiantes a la realidad. No quiero que vean ellos a la física, a las ciencias, a la matemática como un absurdo lleno de fórmulas, símbolos y números que llenan libros que se vuelven tediosos, incomprensibles. Quiero que comprendan que todo el universo, todo lo que hay, todo lo que somos, lo que fuimos y lo que seremos, es ciencia que así como el ser humano se ha preguntado a lo largo de la historia por el origen del universo, los estudiantes pueden hacerlo rompiendo ese modelo estereotipado del aula. Esto es lo que yo encuentro y lo que yo aprendo a partir de esta segunda parte de este primer capítulo de la obra que estamos analizando de Paulo Freire. Veamos pues entonces la tercera parte se llama Enseñar exige respeto por los saberes de los educandos. Esto nos lleva a la primera parte de lo que ya me había referido. Paulo Freire va a reconocer esa necesidad por llevar, por identificar más bien los saberes previos. Pues eso es lo que nos hace a nosotros mismos. El docente no debe ponerse en el rol de transmitir, de querer imponer saberes pretendiendo que los estudiantes, los que están frente a nosotros, son seres vacíos. Todo lo contrario. Paulo Freire, a través de esta propuesta, nos habla de esos saberes previos, de esos saberes que hacen que cada uno de nosotros seamos quienes somos. Cuando Paulo Freire nos habla del respeto por los saberes de los educandos, nos habla sobre el respeto por esos saberes únicos, autónomos, pero también comunitarios, identitarios, diversos. Esos saberes que se transmiten, esos conocimientos que ya vienen con nuestros estudiantes. Pero no solamente ha de quedarse ahí. Ese reconocimiento de la diversidad que encontramos en el aula, en nuestros estudiantes, es importante que reconozcamos que cada uno de nuestros estudiantes es un universo único, infinito, con sus propios sentires, con sus propias formas de leer el mundo, con sus propios saberes previos. Cuando reconocemos eso, pero damos un paso más allá y permitimos que esos saberes se relacionen con los contenidos que nosotros trabajamos, es cuando realmente nosotros creamos aprendizaje significativo. ¿A qué nos referimos con aprendizaje significativo? A ese saber que se hace parte de uno mismo y es aplicable y aplicado a toda la realidad y a todo nuestra vida de manera independiente y de manera colectiva. Él nos da, por ejemplo, un tema muy importante para analizar y dice sobre el tema de la contaminación de los ríos. ¿Por qué llevar, por qué no llevar más bien este tema de la contaminación de los ríos a la pregunta de qué ocurre o por qué el río que pasa por las zonas periféricas de la ciudad, por ejemplo, en los barrios pobres de nuestras ciudades, son los más contaminados y en el centro de la ciudad, encontramos al río limpio y con otra cara a pesar de ser el mismo río? Este tipo de preguntas lleva a nuestros estudiantes a tener aprendizaje significativo. Es lo que hemos dicho nosotros, a preguntarse, a querer ir más allá, a invitarlos a romper, no solamente a que conozcan, por ejemplo, el modelo del ciclo del agua o cómo se contamina el medio ambiente. este saber lo vamos a encontrar en los libros y son datos que gracias a internet, por ejemplo, están al alcance de la mano. Sin embargo, según la propuesta y la lectura que yo hago de esta propuesta de Paulo Freire, lo importante es llevar a nuestros estudiantes a ir más allá, a preguntarse, a relacionar lo que estamos trabajando con la realidad de cada uno. por eso se está hablando esa identidad, ese respeto por esos saberes previos de cada uno de los educandos. No queremos imponer moldes. Nuestros estudiantes no son, como diría Ortega y Gasset, la masa, el hombre masa que podemos moldear para que respondan todos a un mismo modelo que queremos aplicarles. Todo lo contrario. cada estudiante es un universo diverso al cual nosotros como docentes debemos aproximarnos. ¿Por qué no preguntarnos entonces nosotros con cada uno de nuestros estudiantes cuál es su realidad, cuál es su contexto, qué espera con lo que está aprendiendo, cómo lo puede aplicar en su realidad, en su comunidad, en su sentir, en su vivir? La cuarta parte está dedicada a este tema que se llama Enseñar Exige Crítica. Ya me había referido a la crítica desde el sentido kantiano-filosófico como la necesidad o la posibilidad de estudiar, de preguntar, de estrujar, diría yo, de descomponer en partes y de analizar. Pues bien, no hay creatividad según Paulo Freire sin la curiosidad. ¿Y qué es la curiosidad? La curiosidad pues es ese estado de impaciencia, es esa dislocación de los sentidos que nos lleva a la pregunta. Pero la pregunta por la pregunta es vana, la pregunta debe ir acompañada de la crítica, la pregunta debe ir acompañada por ese deseo de ir más allá. No hay creatividad sin curiosidad, dice Paulo Freire y por eso en esta imagen les quise compartir esta imagen de los filósofos de los antiguos griegos. Pues para ellos la curiosidad ha de ser el elemento que lleva al ser humano a descubrir, a ir más allá. Entonces, enseñar exige crítica. ¿Cómo? Haciendo de la escuela un espacio ético y político. La educación de por sí es un acto ético y político. Ético en cuanto me lleva a cuestionarme a mí mismo, a querer preguntar por mí, por mi estado en el mundo, por mi estado en mi barrio, en mi familia, el quién soy yo, qué hago, dónde voy, por qué estoy aquí, para qué estoy aquí. Un acto político en mi relación con el otro, con los otros. ¿Cómo es mi relación? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiar? Esto lo vamos a ver más adelante también. Entonces, es una tarea de la práctica educativa progresista. Esto va a ser fundamental en Freire. Apoyar la curiosidad crítica, la eterna pregunta, la necesidad de que nuestros estudiantes estén en un estado activo, que dejen la pasividad para que a través de la crítica que debe transmitirse, a través del ejemplo que van a dar, que vamos a dar nosotros como docentes, como maestros, nos permita que nuestros estudiantes salgan del letargo y vayan a la pregunta, vayan a la necesidad del cuestionamiento. La quinta parte se refiere a que enseñar exige estética y ética. Dice Paulo Freire, la práctica educativa tiene que ser en sí un testimonio riguroso de decencia y pureza. Pues bien, el ser humano es un ser ético, eso ya lo había dicho y eso es un elemento clave para entender a Freire. ¿En qué sentido? Pues que somos capaces de ser, siempre estamos en la capacidad de ser. ¿Cómo? Pues a partir de la formación, siempre estamos en esa capacidad de formarnos. el ser humano a través de la crítica, a través de la duda, a través de la autocrítica, en ese trabajo ético que realiza, es decir, en esa autocrítica puede transformarse. El ser humano es, por no decir, el único animal del mundo que puede transformar su realidad. El ser humano puede preguntarse, criticarse y transformar aquello que no le parece, que no va con su sentir, con su pasión, con sus sueños, con sus perspectivas, con lo que espera de sí mismo. Entonces, el acto educativo que como lo entendemos nosotros es un acto de formación, debe invitar a nuestros estudiantes a que se autoformen. Es por eso que hablamos de un proceso ético y estético, estético en cuanto a esa belleza, en cuanto a esa pureza, como dirá Paulo Freire. Por eso comparto esta imagen en la que el ser humano se puede autoformar, autoconstruir, no solamente física, de manera física, sino también de manera intelectual, de manera sentimental, de manera anímica. porque pienso en mi formación docente que el estudiante en sí, el ser humano, no solamente debe formarse desde un aspecto de conocimiento. Tampoco de nada nos va a servir tener estudiantes críticos que duden, que vayan más allá solamente en el conocimiento, si su parte anímica, su sentir está vacío. Un gran psiquiatra chileno, Claudio Naranjo, dijo en alguna ocasión que estamos en una nueva era, en una nueva época. Ya no estamos en la época de la información. Recordemos que pasamos por la época de la revolución industrial, llegamos a la época de la información, donde toda la información está al alcance de la mano prácticamente, con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg, cuando el conocimiento lo podíamos tener ya en nuestras manos y más ahora con el tema de la globalización y las nuevas tecnologías y el uso de internet, sino que estamos en la era de la información veloz. ¿A qué se refería Claudio Naranjo con esto? Con que la educación está a un simple clic de distancia. ¿Qué ocurre entonces cuando toda la información necesaria la tenemos en nuestro smartphone? A una sola búsqueda podemos averiguar cualquier tema que nosotros deseemos. La tarea de los docentes no ha de ser entonces dedicarse a transmitir saberes, a llevar a la crítica del conocimiento, pues esto de alguna forma ya se está realizando. ¿Qué nos queda a nosotros como docentes? Esto también lo tomo de esta propuesta de Paulo Freire relacionándola con la propuesta del chileno Claudio Naranjo. Nos queda llevar a que nuestros estudiantes se alimenten desde el sentir. De nada nos sirven cerebros llenos y almas y corazones vacíos. Es por esto que la filosofía debe ser fundamental en la labor docente. por mi formación previa puedo decir que sería necesario que todas absolutamente todas las carreras que se ofrezcan en el mundo deberían tener elementos de filosofía. Unos semestres de filosofía. Pues es a partir de esta cuando nosotros entendemos esa necesidad de sentir de conectarnos que nos vemos como docentes formadores pero no solamente de formadores intelectuales sino también de formadores del sentir de formadores del conectarnos de docentes que permiten que el estudiante piense y sienta y conecte. Cuando hay esa conexión entre el pensar y entre el sentir se da una sinergia y el ser humano evoluciona puede ir más allá y esto es lo que encontramos en esa posibilidad de cambiar dice Paulo Freire que tenemos el derecho a cambiar y ese es un derecho que nos es violado todos los días de nuestra vida porque estamos bombardeados por estereotipos por modelos por campañas publicitarias que nos exigen responder a la moda del momento tener el celular del momento es muy lamentable conocer noticias en las que nuestros jóvenes nuestros adolescentes se han suicidado por no tener el último videojuego que ha salido no tener la ropa de marca que tienen sus amigos o el celular último que le habían pedido a sus padres entonces es por eso que esta relación estética y ética es fundamental en la propuesta de Freire y yo la quiero reconocer y tomar en este momento como una parte fundamental de ese discurso pedagógico que espero me acompañe por el resto de mi vida pretender que mis estudiantes conecten mente con sentir con el corazón y con el alma para que puedan ir más allá cuando se da esa conexión las cadenas realmente se rompen y se da ese enaltecimiento a ese derecho de poder cambiar y cuando ese derecho lo reconocemos lo entendemos y lo sentimos no hay forma de que nos pueda ser arrebatado en la sexta parte encontramos que enseñar exige la corporificación de las palabras en ejemplo esta parte es muy interesante muy llamativa dice que el profesor que enseña niega por farsa la fórmula farisiaca de haga lo que mando y no lo que hago cuántas veces no nos hemos encontrado con esos docentes que se ponen en el rol de mandar pero no de actuar recordemos que el ejemplo vale más que el dicho que las palabras es por eso que Pablo Freire nos invita entonces a utilizar nuestro sentir nuestro conocer nuestro vivir para llevar a la acción nos da muchos ejemplos en el libro por tomar alguno de ellos el docente que tiene un discurso de liberación un discurso de apoyo a las comunidades menos favorecidas pero que luego se lo encuentra en un estado de letargo de pasividad ante las luchas de las clases sociales esto es un desligamiento entre el discurso y la práctica los docentes sobre todo nosotros los que hemos decidido y los que hemos afrontado esta labor titánica labor debemos vivir y debemos enseñar a través del ejemplo nosotros no podemos decir una cosa en el aula y actuar de una forma diferente fuera de esta como si la actividad docente se limitara desde el momento en el que ingresamos al aula y se terminara en el momento en el que salimos de esta el docente es docente toda su vida todo momento en todo espacio y nuestros estudiantes son esas personas que están al seguimiento de nuestros pasos es por eso que si decidimos sin necesidad de obligación si necesitamos y decidimos por voluntad propia recorrer este camino debemos tener en cuenta que el ejemplo debe ser parte fundamental de nuestro discurso educativo la séptima parte enseñar exige riesgo asumisión de lo nuevo y rechazo de cualquier forma de discriminación el rechazo definitivo a cualquier forma de discriminación forma parte del pensar acertadamente esta discriminación paulo freire nos refería por ejemplo a los ataques a las comunidades afrodescendientes por sus formas de culto o sus formas de creencias religiosas y no solo entonces nos encontramos en ese rechazo que debe haber por parte de los formadores a las discriminaciones por la diversidad pues habíamos dicho ya anteriormente que entenderíamos a nuestros estudiantes como seres como universos diversos que están compartiendo es aquí entonces si vemos a cada estudiante como una persona independiente como un universo diverso que a través de la política se relaciona con los demás se conecta para transmitir sus saberes sus experiencias sus sentires la diversidad es una bandera que debe estar siempre izada en nuestro discurso pedagógico no podemos pretender ser docentes cuando tenemos prejuicios que nos marcan prejuicios que nos llevan a juzgar a querer criticar de forma negativa a nuestros estudiantes y no solo nuestros estudiantes pues hemos hablado que el docente va con el ejemplo entonces si somos unas personas que respetan la diversidad en el aula pero fuera del aula nos la pasamos criticando la diversidad que encontramos en nuestro barrio con nuestros vecinos realmente no estamos yendo con esa pedagogía de la liberación recordemos que para Paulo Freire el docente es un eterno aprendiz podría decir que no encuentro separación entre docente y estudiante es como si fuesen una misma persona ocupando diferentes cuerpos en diferentes estados pero están transmutando de manera constante entonces ese respeto ante la diversidad y el rechazo ante cualquier forma de discriminación debe ser un elemento importante a tener en cuenta en nuestra actividad docente octava parte enseñar exige reflexión crítica sobre la práctica y dice aquí textuándolo citándolo textualmente la práctica docente crítica encierra el movimiento dinámico entre el hacer y el pensar sobre el hacer habíamos dicho ya entonces que debemos criticar todo a través de la duda la pregunta y sobre todo nosotros los maestros estamos llamados a criticar nuestra práctica como tal nuestra identidad docente quiénes somos qué somos cuál es nuestra labor cómo la estamos llevando a cabo y si estamos con la idea con la premisa de que estamos en eterna investigación y en eterno aprendizaje cómo me puedo transformar ya habíamos hablado que el ser humano tiene la libertad de cambio un derecho innegable de cambio cómo entonces yo como docente esto lo tomo y lo aplico y lo agrego a mi discurso pedagógico del que he dicho que espero me acompañe el resto de mi vida cómo puedo cambiar eso que me está incomodando que no me permite dar el siguiente paso pues entonces dice Paulo Freire a partir de la reflexión de la crítica pensar acertadamente entonces no es algo que no se ha dado por los dioses dice Paulo Freire en su obra sino que es una el resultado más bien de una actitud crítica que nos permite ir a la acción que no nos deja en la simple teoría es así como esta acción esta actitud crítica viene dada a partir de la curiosidad de ese instinto de querer saber de querer ir más allá por eso enseñar exige una reflexión crítica sobre la práctica en este caso sobre la práctica docente sobre nuestra praxis como educadores como aprendices como investigadores como todas esas características y esos elementos de los que hemos venido hablando en esta primera parte de la obra de Paulo Freire pensar críticamente ya lo dije debe llevarnos a romper romper con que fin con el fin de mejorar con el fin de cambiar este actuar debe venir también según palabras de Paulo Freire a través del sentir a través de lo emocional saber qué es lo que me sirve sentirlo modificarlo criticarlo entonces esa es la forma en la que nuestra práctica pedagógica nuestra función educativa debe ser analizada debe ser vista y para finalizar esta es la novena sección del capítulo primero que se llama enseñar exige el reconocimiento y la asunción de las identidades culturales aclaremos también a qué se refiere o qué quiere decir la palabra asunción asunción es un verbo que significa acción de tomar para sí de poseer ¿listo? entonces enseñar exige el reconocimiento y la toma de la identidad cultural dice Paulo Freire la asunción de nosotros mismos no significa la exclusión de los otros ya habíamos hablado de esa diversidad con la que nos encontramos en este caso en el aula en la comunidad en la sociedad en el país en el mundo pero es a partir de esa diversidad que nosotros somos nosotros nos identificamos a partir del otro es por eso que en Freire encontraremos siempre esa relación de política y ética actuando de manera simultánea soy desde los otros pero soy a partir de mí mismo cuando nos relacionamos con los otros nos creamos tendemos puentes y esos puentes nos permiten identificarnos nos permiten reconocernos en los otros Paulo Freire cita el ejemplo de su maestro que a partir de un simple gesto que tal vez para el maestro pasó hasta desapercibido pudo permitirle reconstruirse es decir formarse cambiar salir de ese estado en el que él venía en ese estado de duda para pasar a un estado de seguridad de convencimiento de que podía llegar a ser siendo pues Paulo Freire todavía un estudiante hay una cuestión importante dice Paulo Freire que la educación no puede limitarse al simple espacio del aula ¿cómo es posible entonces que pretendamos que nuestros estudiantes parafraseando a Freire tengan un aula limpia unos pupitres limpios si la calle la encontramos sucia si el barrio en el que habitamos lo encontramos sucio y desarreglado la educación es algo transversal a la existencia del ser humano y no se limita al espacio físico del colegio de la escuela ni se limita al tiempo que dure una clase es algo que debe acompañarnos e ir con nosotros en todo momento en Paulo Freire encontramos algo muy importante y con esto quisiera cerrar el análisis de esta primera parte del capítulo del primer capítulo y es que la educación puede ser un acto para crear o para destruir con un simple gesto puedes apoyar a un alumno o a un estudiante lo puedes animar lo puedes invitar al cambio a reconocerse con esa capacidad de cambiar con ese derecho innegable de cambio a invitarlo a la duda a la crítica a la reflexión pero también con un gesto lo puedes destruir lo puedes acabar lo puedes terminar es por eso que la educación puede formar o puede deformar y es aquí donde nosotros debemos actuar con la misma tenacidad con la misma especialidad con la misma delicadeza y táctica con la que actúa un cirujano al momento de una intervención quirúrgica está en riesgo la vida el futuro de las personas con las que nos encontramos con las que pretendemos compartir de las cuales aprendemos pretendemos que nosotros venimos con un pequeño paso más adelante pues estamos con conocimientos que hemos adquirido en una academia en una universidad en una institución por eso es importante que asignaturas como esta nos permitan cuestionarnos analizar saber quiénes somos qué somos qué vamos a hacer hacia dónde vamos cómo lo haremos las prácticas pedagógicas como herramienta en el aula en la formación de licenciados son elementos indispensables en ese reconocimiento y en esa asunción de las identidades culturales tanto mías como del otro yo soy a través de los demás y los demás son a través de mí hay un vínculo directo único que no puede romperse y ese vínculo puede ser favorable o desfavorable dependiendo cómo nosotros lo enfoquemos y lo llevemos a trabajar es así entonces como termino el análisis de esta primera parte de este maravilloso libro de Paulo Freire y los invito a ver la continuidad en la segunda y tercera parte de este análisis María